¿Qué tal amigos? Les saluda Johnny Paz, administrador de Huey Dumbar Perú. Hoy voy a hablar sobre el tema que veo a veces en comentarios y es sobre ¿Por qué Huey Dumbar nunca regresó a DLG? Voy a comentar en base a lo que he escuchado en declaraciones de Huey en distintas entrevistas. De eso se trata, de hablar con fundamento y no sólo tirar barro o ir lloriqueando por redes como hacen algunas personas en comentarios, como si ellos fueran los que ordenan en las decisiones que toma cualquier artista. Empecemos con que Huey siempre ha dicho que no regresaría a DLG porque esa etapa ya se culminó y que fue una etapa muy importante porque fue de aprendizaje. Hasta ahí todo claro. Ahora veamos en qué punto se encuentra ahora Huey. Él ahora es un artista más completo pues él también compone y crea melodías musicales. Uno de sus proyectos personales es también ser productor musical. Entonces para alguien que tiene toda esa creatividad para crear música ¿Por qué regresaría a un grupo como DLG que el 70% de sus canciones fueron covers? Yo pienso que Huey se sentiría atado de estar ahí sin poder explotar toda su creatividad. Hay que resaltar que Huey con su disco del 2010 Huey de un bar cuarto de donde salió el tema Temaré fue un disco donde no hubo covers y todos los temas fueron escritos por Huey en coautoría con reconocidos compositores y es un disco que no pasó desapercibido. Obtuvo nominaciones a Latin Grammy en la categoría mejor disco salsa y mejor canción tropical y nominado a dos categorías en premios lo nuestro 2011 con en algún tropical del año y canción tropical del año. Entonces para alguien que luego de tener un break de seis años y regresar con un buen disco de autoría propia que tenga aceptación de la industria y de sus fans muestra que tiene aún mucho potencial creativo por explotar. Entonces ¿Para qué regresar a un grupo donde no va a tener esa libertad creativa? Y seamos sinceros, lo que hacen la mayoría de grupos noventeros al juntarse nuevamente es sólo para hacer conciertos y no muestran nada nuevo. Huey tiene mucho potencial creativo para mostrar en nuevas producciones a su cargo. Algo que también la gente comenta y no sabe dividir es cuando la gente dice ¿Entonces por qué Huey sigue cantando las canciones de Dialdi en los conciertos? Bueno, es porque son sus interpretaciones. Él puso su estilo y le dio vida a esas canciones, cosa que no es nada fácil ya que como dije al inicio la mayoría de canciones de Dialdi eran covers. Entonces para que la gente recuerde sin problema esas canciones es porque Huey las interpretó y les dio vida con su estilo de cantar y las hizo suyas. Cualquiera de los tres integrantes de Dialdi puede usar esas canciones pero lamentablemente para algunos la gente siempre va a recordar la interpretación de Huey y por eso siempre lloran diciendo que Huey debería regresar a Dialdi y bla 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 y todo ese rollo. Pero bueno, esa es otra historia. Caso contrario pasa cuando Huey interpreta esas canciones en los conciertos pues el 98% de una canción es interpretada por Huey. Si quitamos ese 2% que era la participación de los raperos pues no pasa nada. Igual se disfruta la canción. Esa es la realidad. Entonces yo no veo ninguna necesidad de que Huey regrese a Dialdi ni por el lado creativo ni por los conciertos. Porque por un lado tengo la historia de Huey con Dialdi y lo nuevo que ha ofrecido y va a ofrecer con su propia música. También quiero resaltar que al menos yo pienso que Dialdi cerró su historia en un momento justo. Pues su último disco Gokcha ya estaba distorsionando rítmicamente un poco lo que era Dialdi. Por eso creo que no tuvo tanto éxito como su disco anterior Swim On. Y bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Esperan realmente un junte Dialdi luego de 20 años? ¿Qué es lo que esperarían que hagan? ¿Más covers? ¿Solo conciertos? ¿O qué? ¿Qué esperarían? No sé. Déjanos en comentarios y eso sería todo y nos vemos en la próxima.